Es la ley más importante en materia de la vida privada de las personas. Es decir, regula desde el nacimiento, desde cuándo comienza la existencia de la persona, el nombre, la capacidad, las relaciones de familia, los contratos, las obligaciones, la propiedad y hasta la sucesión. Claro, por ende, hasta el final, del principio al fin. Separación de bienes o administración de bienes. Hoy sabemos bien que las personas casadas, los cónyuges, adquieren un bien y pasan a ser ambos propietarios de ese bien. Se llaman bienes gananciales. A partir de ahora hay una opción que tiene cualquiera de los cónyuges para mantener una división de esos bienes. Es decir, a un casado va a poder adquirir y administrar bienes dentro de la sociedad conyugal, pero separadamente de lo que sería la administración con el otro cónyuge. Es un bien que puede... Es un bien que puede... Deja de ser ganancial. Exacto. Supuestos de divorcio. Hasta hoy el régimen indica que hay causales de divorcio. ¿No es cierto? A partir de ahora cualquiera de los cónyuges se va a presentar ante el juez y va a decir me quiero divorciar. Sin expresar causa. En un supuesto de divorcio. Uno de los cónyuges queda en una situación de desequilibrio económico que le genera un empeoramiento respecto de la situación que tenía cuando estaba casada y puede pedir una compensación económica. Si la unión convivencial se basa, como también lo hace el matrimonio en realidad, en el proyecto de vida en común. Donde mínimamente tienen que haber convivido en forma pública y notoria durante dos años. No tienen que tener impedimentos como por ejemplo ser parientes directos ni estar alguno de los dos con un matrimonio vigente. Pero más allá de la separación de hecho que pudiera haber... Debe haber sentencia de divorcio en ese caso. Exactamente. Pueden establecer también un pacto. En ese pacto pueden contemplar cómo van a aportar cada uno de ellos a los gastos del hogar. E incluso qué va a ser de la vivienda donde viven si algún día...